¡Woo! ¡Woo! Yo que pijé la regla, que le dé riendas, que hice la ley Tú, que ponías cara, carita de nada, dejando mi ayer Yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin compadecer Tú, si no suena nadie, poquito más tarde, me hiciste caer De tu boca mordí la manzana, carví Pero no hay quien hay que evitar de él De tu boca mordí la manzana, carví De la señal de estación, pero no hay quien hay que evitar de él A la tropa caería, yo, una alegre, una trampa Y vendamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón Ay, florcita traviesa, cosita entre rejas, te pica flor Y hoy, tu reyes se compré, y mi madre coció, de tu mar de amor Yo, que vete este juego, de escapar al tiempo, no me quiero ir Yo, que un amor dejaba, y mi madre coció, de tu boca mordí la manzana, carví De tu boca mordí la manzana, carví Unas leyes, unas trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón Unas leyes, unas trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón Unas leyes, unas trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón